Estamos de regreso en Hatchik ESPNW, y como lo prometimos antes de ir a la pausa con una invitada de lujo, ella es delantera, tapatía, rojiblanca, seleccionada nacional, talentosísima, Jocelyn Montoya, bienvenida con nosotras, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Oye, Joss, pues está Paulina García Robles, está Marisa Lara, y la verdad es que hemos estado atentas a tu carrera dentro de las chivas, ahora también en selección nacional, el de toda la evolución y el progreso que has ido teniendo, y nos da muchísimo gusto ver que formas parte de esta gran camada de talentosas mujeres que van poniendo el nombre de México en alto. Hablemos primero, si quieres, a nivel de club, donde vemos que ven actualmente las chivas en el tercer sitio de la Liga MX, y ya con un puesto amarrado para Liguilla. ¿Cómo se siente el equipo en este momento? ¿Cómo se siente Jocelyn Montoya con el momento que se está viviendo en las chivas? Bueno, creo que estamos conectadas todas, vamos por el mismo objetivo, y pues más que nada queremos cerrar de una buena forma, pensando en los partidos que se nos vienen ahorita. de Liguilla, pues creo que ya estar calificadas creo que para nosotros es un orgullo, porque pues eso refleja que estamos haciendo las cosas bien, que vamos bien, y pues obviamente Liguilla es un torneo nuevo, o sea queremos primero cerrar de buena manera el torneo, el final de nuestro torneo, y pues comenzar Liguilla con todo. Joc, ¿qué nos cuentas un poco también cómo ha cambiado este equipo, estas chivas del año pasado, que también llegaron hasta la final, jugaron frente a Tigres, y bueno, ahora lo que quieren conseguir, estando invictas y bueno, buscando no solo el campeonato, el liderato, todo lo que han estado haciendo. Bueno, creo que todas llevamos un proceso aquí, desde las más chiquitas hasta las más grandes, creo que todas juntas hemos ido mejorando en todos los aspectos, y creo que eso es bueno para el equipo, ya que tanto las mayores como las chiquitas, siempre tratamos de que cada una saque lo mejor en partidos, en los entrenamientos, en tratar de que todas nos veamos en un, que vayamos por una misma sintonía. Creo que ahorita el equipo está muy bien, todas estamos muy unidas, y creo que pues como te digo, vamos por el mismo objetivo, todas tenemos bien claro lo que queremos, y estamos peleando por eso. Y estás bien chiquita, Jocelyn, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, 21 años y contando, y digo que estás muy chiquita porque decías las grandes y las pequeñas ahí en Chivas, pues esta pequeñita ya lleva 93 partidos en la liga, y está pues a 7 ya de arañar el centenar de encuentros en la liga, no es cualquier cosa, digo no es tu vocación principal, pero llevas 19 goles, ya 11 asistencias, creo que has hecho una carrera muy sólida en las Chivas, has venido dándote a mostrar, y eso Jocelyn te ha llevado ya hasta la selección nacional mayor, y además acabas de participar en el proceso previo eliminatorio, donde consiguieron el pase al campeonato W que será en Monterrey, estuviste ahí, te tocó ser titular, te tocó entrar de cambio en esta dinámica con Mónica Vergara, en el último partido ante Puerto Rico, bueno pues por ahí entraste de cambio por Delgadillo, así que pues ha sido una gran experiencia, primero platícanos cómo fue para ustedes toda esta dinámica de participar, pues ya ahora sí en algo que importa, después de que en este proceso de Mónica pues no habían peleado un torneo oficial, lo empiezan a hacer ahora, y consiguen este boleto al campeonato W. Hola, buenas tardes, creo que pues para nosotras es un orgullo que nos hablen a selección, que nos convoquen, creo que es una manera de darnos cuenta que estamos haciendo las cosas bien, que no le tenemos que bajar, que ahora más que nunca tenemos que trabajar el doble, creo que esto es una de las mejores experiencias que me ha pasado, el jugar contra estos equipos, el que Moni nos tenga la confianza de que nos exijan nuestro máximo, pues o sea, el regresar ahorita a nuestro club, ya estar enfocadas en lo que sigue, en no bajarle, ahora sabemos que se vienen partidos más complicados que los que tuvimos, es un orgullo que pues logremos que estemos ya para jugar el premundial, creo que ahora nos toca a nosotras desde acá afuera, trabajar más en lo que nos falta, en aprender, en saber escuchar en todo, creo que para mí es una de las mejores experiencias, la confianza que nos tiene Moni, el poder estar conviviendo con grandes jugadoras, regresar con un conocimiento de cada una de ellas, creo que pues es algo para mí que me motiva, y me ocupa en trabajar aún más en lo que me falta. Y sin duda, bueno, te toca, perdón, te toca en esta eliminatoria, bueno, pues estar ahí con la gran Licha Cervantes, que sin duda debe ser un gran ejemplo, tenerla cerca, tener a Caro Jaramillo, que es otra extraordinaria jugadora también, Casandra Montero también, que tuvo este llamado, y siendo pues este representativo de Chivas dentro de la selección nacional, se viene, primero, cómo se siente esta responsabilidad, obviamente, de que sabes que representas a una nación, pero también representas a tu club, ¿no? este escudo que traes ahora aportando, y cómo se piensa también de cara a la laguna alimentaria, que esperemos, por supuesto, estés también presente, pero donde estará Estados Unidos, ¿no? Son las campeonas vigentes del mundo, donde estará Canadá, las actuales campeonas de los Juegos Olímpicos, donde decías tú, vamos a enfrentar rivales de mayor jerarquía. Bueno, creo que el compromiso está, ¿no? Como nos dijo Moni, ahora se trabaja desde nosotras, sabemos que no va a ser nada fácil, pero creo que vamos paso a pasito, creo que desde que comenzó todo este proceso, todas hemos ido en la misma sintonía, vamos por el mismo objetivo, y pues qué orgullo, ¿no? representar a nuestro país. Oye, Joss, como ya puntualizaba efectivamente Marisa, algunas de las características de tu juego, de tu posición, con tus 21 añitos, sabemos que como delantera, desbordando con facilidad por ambas alas, con velocidad, con dribbling, una jugadora desequilibrante, ¿dónde sientes, o hasta ahora has sentido que existe la mayor competencia dentro de tu posición? ¿En las chivas? ¿O se vive con mayor intensidad en selección nacional? Bueno, creo que es en ambos lados, tanto aquí como allá, creo que es un, es una manera de, de no bajarle, de observar cuáles son tus cualidades, y cuáles, en cuáles tienes que ir mejorando, creo que siempre, siempre debemos aprender de que siempre se mejora en algo, o sea, creo que, pues, es en ambos lados, tanto allá en selección como aquí, la competencia es, está a tope. Ahora, yo también te quería preguntar un poco con eso, ya platicando lo que decía Marisa, de que comparte este dato con Licha Cervantes, lo de Jaramillo, tú siendo tan chiquita, pero ya teniendo tantas cosas, es decir, estando en el equipo de Guadalajara, que al final siempre va a ser de los más importantes, en el tri mayor, ¿cómo te visualizas en unos años? ¿Cuáles son los sueños que te gustaría cumplir? O sea, ¿hacia dónde vas? Bueno, creo que, uno de mis sueños, primeramente, es, quedar campeona con Chivas, lo que sigue, es poder, tener la experiencia, de poder jugar un mundial, y, pues, ¿qué más que, quedar campeonas, ¿no? Ya después, más adelante, si se me llega a dar la oportunidad, de poder emigrar al extranjero, o así, creo que, sí, con los ojos cerrados, diría que sí. Oye, Jocelyn, ¿quiénes han sido tus, tus guías, tus ejemplos? Digo, insistimos, eres muy joven, pero, pues, ¿qué será hace unos seis, siete años? No sé, ¿quién te, quién te inspiraba aquí? Apenas, ¿Quién te guiaba en ese camino? ¿Por qué ser futbolista? ¿Por qué, por qué este camino? ¿Y quién ha sido, pues, digamos, esa, esa guía para ti? Bueno, creo que, desde mi infancia, una de las cosas, que me gustaba era salir con mis amigos a la calle, jugar, creo que me llamaba mucho la atención el fútbol, veía, no sé, tanto a Messi, como Cristiano Ronaldo, me gusta mucho cómo juega Salah, creo que es una, es uno, se podría decir que es uno de mis jugadores favoritos, también miraba mucho cómo jugaba el Venado Medina, me encantaba verlo porque, pues, obviamente sus cualidades, o sea, todo lo que aportaba el equipo y así, creo que son, son jugadores que hasta la fecha me, me han tenido aquí, o sea, luchando por mis sueños y creo que es, es lo más bonito que, que tengamos como un ejemplo para poder seguir avanzando. Sigue siendo, pues, como buena jovencita, y como lo fuimos todas, o lo seguimos siendo, ¿no? De alguna manera, una gran soñadora, de, de, yo me veía jugando fútbol y admiraba a estos futbolistas y mi meta era llegar ahí, hoy ya que estoy en este puesto, pues sueño comerme en un mundial con la selección mexicana, pero realmente, ¿cuál ha sido para ti hasta ahora, con lo que llevas ya de camino recorrido, el mayor obstáculo que has tenido que afrontar? Bueno, me pasó una lesión de rodilla, ligamento cruzado y meniscos, creo que fue una de las lesiones que marcó mi vida, en todos los aspectos, yo me deprimí, ya quería dejar de jugar, yo pensé que era, pues como mi, ya, ya no iba a poder jugar, creo que, pues, el apoyo de mi familia, de mis compañeras, de todos, o sea, siento que eso fue lo que me mantuvo y me dijo, no, o sea, tienes que rehabilitarte y si no te toca, o sea, o si quedas mal, o si esto, o si lo otro, pero si no lo intento, o sea, te vas a quedar en el, ay, pues, qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o así, entonces, creo que influyeron mucho mis papás, mi familia, las personitas cercanas a mí, creo que no me dejaron que me rindiera, y, para mí fue uno de los obstáculos que más marcó mi vida, una lesión de rodillas. Y, bueno, después de que tuviste que vivir todo este proceso, lo de la lesión, que tus papás te ayudaron, tu gente cercana, llévanos a ese momento en el que lo superaste, entraste en la cancha y ya estabas como profesional de fútbol, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Bueno, creo que después de, de que cumplí mi etapa de rehabilitación y recuperación, el que se me diera a debutar con Chivas, creo que era una alegría, un, algo que yo, yo dije, no manches, o sea, todo valió la pena, o sea, todo ha valido la pena, creo que, todos sabemos que tenemos altas y bajas, creo que no me quedé en las bajas y, pues, o sea, lo más importante fue que pude sobresalir a eso. Y apenas fue en el 2019, no sé exactamente qué mes, Jocelyn, pero fue apenas, ¿no? En el 2019 esa lesión. Sí, fue como en julio, agosto, más o menos. Jocelyn, ahora, ¿cómo vemos la tabla? Vemos, he visto la evolución de la liga, pues, de estos últimos torneos, y se ve ya una mayor paridad de competencia, vemos ya más de dos clubes, digamos, peleando en esa cima, ¿no? Y ahí está presente el equipo de Chivas, se ha mantenido presente después de que llegaron a la final en ese 2017, bueno, pues, se han mantenido presentes en esos primeros cinco lugares. Hoy en día, que, bueno, pues, evidentemente Monterrey está defendiendo su corona con todo, pero que vemos a un Tigres que quizás no ha sido tan arrollado, como el torneo pasado, que vemos a un Pachuca que ya despertó con Charlin Corral, e insisto, una América que viene haciendo bien las cosas también, ¿cómo se ve la competencia ahí arriba para poder salir campeonas? Estamos ya entrando en esta recta final, ya lo decía Kari, clasificado el equipo de Chivas, ¿cómo se ve esa pelea para el campeonato? Bueno, creo que ahorita, como va creciendo la liga, va creciendo también la competencia, creo que es una de las cosas que ha generado la liga, y pues está bien, porque, pues vamos de menos a más, la liga va de menos a más, y, pues, obviamente todos los equipos queremos estar arriba, queremos clasificar a una liguilla, queremos, queremos quedar campeonas, para eso se trabajan, se hace una pretemporada, porque, pues, o sea, los objetivos de todos los equipos es quedar campeonas, creo que, ahorita nosotras estamos metidas, enfocadas en cerrar bien nuestra última parte, y comenzar la liguilla con todo, creo que nos queremos ver campeonas, lo estamos trabajando, y creo que, pues, sin duda, cada una de mis compañeras y yo, incluso, creo que estamos enfocadas a lo que queremos, y por lo que vamos, sabemos que no es, y justamente, oye, y justamente, como ya lo mencionaba Marisa, que pasan los torneos, y Chivas siempre se encuentra como uno de los equipos protagonistas, candidatos, entregando buenos resultados, decía Marisa, hace un año apenas, estuvieron en la final contra, contra Tigres, pero Chivas siempre da pelea, ¿les afecta a ustedes, o en algún momento se habla, se comenta, este luz y sombra que se vive con el equipo varoní? Bueno, creo que, pues, somos, como lo dices, equipo varonil y femenil, creo que nosotras estamos enfocadas en nuestro torneo, tanto ellos como en el suyo, creo que, nosotras estamos enfocadas en hacer las cosas bien, en mantener, y, pues, demostrar que, así como ellos, nosotras también podemos, creo que, el representar a Chivas, es, es una, es un, es un, como un respeto, disciplina, todo, o sea, creo que envasa todo, más que nada, nosotras nos enfocamos más en, en hacer las cosas bien, en, en dar lo mejor siempre, dentro de la cancha, y, pues, darles, que, por medio de nuestro fútbol, la gente esté contenta o feliz. Pero, ¿les genera algún tipo de presión, o saber que ustedes son las que han estado sacando la casta, las que, eh, ¿les llevan esa alegría, la afición rojo y blanca, ante los mal resultados que han tenido los, los, los hombres? Bueno, creo que no, no es presión, más bien es, eh, como te digo, nosotras nos vemos y nos visualizamos en un campeonato, creo que para eso tenemos que pensar en nosotras. Yos, y ahorita que platicaba también un poco Marisa, de cómo, eh, pues bueno, ya no solo vemos a dos equipos que están peleando por el campeonato, ya cada vez son más, es decir, llegaron las extranjeras también, como que todo, todo la liga se ha ido, pues ha ido creciendo, ¿no? En estos cinco años que ya va a cumplir en, en el verano, pero preguntarte a ti, ¿qué otros cambios, aparte de los internos en la cancha, como la competencia alta en la tabla, has visto que han crecido durante estos años? Pues ya están los medios, bueno, Marisa es de las voces oficiales de la liga MX femenil, pero tú, ¿qué has notado que ha cambiado? No sé si con la afición, ¿qué has visto que ha crecido? Bueno, creo que ha crecido muchísimo el apoyo hacia nosotras, en tanto televisoras y como personas, creo que ya hay más gente en los estadios, ya nos apoyan un poquito más, ya nos conocen un poquito más, creo que también dentro, dentro de los clubes, ha crecido el apoyo de comidas, la casa club, o sea, algunos salarios han mejorado, creo que, pues todo tiene un, ha tenido un avance muy bueno, para el tiempo que lleva la liga, creo que son pasos muy importantes para nosotras, no sé si en dos años, tres años, la competencia sé que va a estar más peleada, y eso es bueno, porque, pues, cuando hay más competencia, siento que la liga va a crecer más. Ya casi para cerrar, Jocelyn, sí tenía razón, cinco años, pero son cinco años de avance, donde además te ha tocado ver parte de ese crecimiento, transmisión ya de los partidos, prácticamente de todos, lo cual es, habla muy bien, comentarios de repente jugadoras que vienen de fuera, y que comentan que, pues, allá, incluso la liga española no es transmitida, sí, no pueden jugar en estadios del primer equipo varonil, o sea, juegan en otros campos, ¿qué tantas ventajas tiene esta liga MX femenil, con respecto a lo mejor, pues con otras, ¿no? Como ya comentaban, de que, pues, no juegan en los estadios profesionales, ¿no? Sino, ponen otra cancha, en algún otro deportivo, y Chivas, esta Chivas, pues, ha jugado en su estadio. Bueno, creo que es una ventaja, el poder jugar en un estadio, ¿no? Creo que es, es una ventaja y un sueño para todas, el poder estar en un estadio, y, pues, jugar con el equipo que más te gusta. Este, como te digo, sí ha sido un avance, creo que, en esos aspectos, creo que estamos un poquito mejor aquí en México, que en otros, en otros equipos. como lo dices, hay otros equipos que no se juegan en estadios, así, y a veces las canchas, tú dices, no, pues, ¿cómo es que un equipo de primera está jugando en una cancha así? O sea, se supone que un equipo de primera se, debería de jugar en los estadios. Totalmente. Bueno, pues, Jocelyn Montoya, sabemos que tienen que preparar lo que viene para este fin de semana, que están a tope en este cierre de fase regular, también en la Liga MX Femenil, te queremos dar las gracias por estar con nosotros en Hat-Trick, y, como siempre, pues, ojalá que no sea la última ocasión, que tengamos más oportunidad de platicar contigo, mucho éxito en lo que venga con Chivas, y, por supuesto, en Selección Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, pues, así cerramos esta edición de Hat-Trick ESPNW, Paulina García Robles, Marisa Lara, Kari Correa, nos despedimos de ustedes, deseándoles, como siempre, un gran fin de semana, nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición. Gracias.